Herido, herido, herido corazón Nadie sabrá lo que sientes Herido corazón, herido corazón, herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloró mi mala suerte No despierto y tú no estás Ay, me duele el corazón Regresa, te lo ruego No me duele hasta el morir Ya no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Música Herido corazón, herido corazón, herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloró mi mala suerte Cuando despierto y tú no estás Cuando despierto y tú no estás Ay, me duele el corazón Regresa, te lo ruego No me duele hasta el morir No me duele hasta el morir Ya no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Música Música Ese tierno inmenso amor Que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor Amor de estudiantes Me acerqué hasta un jardín Luego de eso que una flor Y voy a revivir Recuerdos de antes Solo Ahora me queda Ahora me queda Recordar aquel amor Que vivimos tú y yo Ese amor, amor, amor Amor de estudiantes Ese amor, amor, amor Ya no es como antes Ay, ese amor, amor, amor Amor de estudiantes Ese amor, amor, amor Ya no es como antes Amor, amor, amor Amor de estudiantes Y amor, ya no es como antes Música 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 Ese tierno inmenso amor Que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor Amor de estudiantes Me acerqué hasta un jardín Luego de eso que una flor Voy a revivir Recuerdos de antes Solo Ahora me queda Ahora me queda Recordar aquel amor Que vivimos tú y yo Ese amor, amor, amor Amor de estudiantes Ay, ese amor, amor, amor Ya no es como antes Ese amor, amor, amor Amor de estudiantes Ese amor, amor, amor Ya no es como antes Amor, amor Amor de estudiantes Y amor Amor Ya no es como antes Te alejaste de mi lado Y estoy triste Qué difícil es vivir Sin tu querer Creo que voy a morir Si no vuelves pronto a mí No soporto ya vivir Lejos de ti Prato de olvidar mis penas Ahogándome en licor Prato de olvidar Buscando tu amor Quítame esta soledad Por dolor me matará Vuelve pronto Vuelve a mi lado Mi amor Llora el corazón Llora el corazón Por tu perdida Y por tu amor Llora el corazón Porque sin ti solo quedó Llora el corazón Por tu perdida Y por tu amor Llora el corazón Y mientras llora Por los dos Música 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 No puedo olvidar mis penas Ahogándome en licor Prato de olvidar Y no puedo olvidar Buscando tu amor Llora el corazón Llora el corazón Llora el corazón Porque sin ti solo quedó Llora el corazón Por tu perdida Y por tu amor Llora el corazón Y mientras llora por mí Solo te pido mi amor Que me quieres sin sentirlo Solo te pido mi amor Que no me hagas sufrir más Que no me hagas llorar más Nada, nada más Amor Amor Solo amor 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 Solo amor Música Beso con beso Llanto con llanto Caricia con caricia Mi amor Para tu amor Tus ojos Tus ojos cuando me miran Cariño que yo siento Tu cuerpo cuando baila Tus celos que me matan Amor 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 Solo amor 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 Solo amor Solo amor Señor De los cielos Por tu amor Ayúdame Ella se fue Y yo Llorándome Quedé Mi sol Mi luna Llena Para mi vida Moriendo estoy Me falta su calor Mis noches brindas Hoy Me emborracho más Cada día Tantando de olvidar Tu partida Pero no puedo Ya De amarte Me es imposible Olvidarte Música 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 Señor de los cielos Por favor Mi amor Ayúdame Ella se fue Y yo Llorándome Quedé Mi sol Mi luna Llena Para mi vida Moriendo estoy Me falta su calor Mis noches brindas son Hoy Me emborracho más Cada día Tratando de olvidar tu partida Pero no puedo dejar de amarte Es imposible olvidarte Vengo a confesarte que me duele el corazón Sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía, bailo con un alma tú Si se cae una estrella le pregunto si me amarás El tiempo que pasa pienso por donde andarás La vida se es eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía ¡Melancolía! 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 Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía, bailo con un alma tú Si se cae una estrella le pregunto si me amarás Tiempo que pasa pienso por donde andarás La vida se es eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía ¡Melancolía! 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 No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor ¡No! ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor No puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Y era feliz, pidiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no se viví? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Y era feliz, pidiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no se viví? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Quiero tenerme orgullo, pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino, ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si tú miras, mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no siempre pasa Amor, amor, te necesito Como te extraño Como te extraño cuando dolor Solo me encanta escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Amor, amor, te necesito Amor, amor, te necesito Quiero tenerme orgullo, pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino Todo por arrancarte de mi destino, ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si tú miras, mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte Quiero parar el tiempo para besarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no tendré paz Amor, amor, te necesito Como te extraño cuando dolor Solo me encanta escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Ya no puedo volver atrás Ya no puedo besarte más Tocarte más Ya no puedes volver atrás Ya no puedes besarme más Tocarme más Una lágrima más Se me da Al pensar Que a mi lado Ya no estarás Una lágrima más Se me da Al pensar Que en mi cama Ya no estarás Música Ya no puedo volver atrás Ya no puedo besarte más Ya no puedo besarte más Tocarte más Ya no puedes volver atrás Ya no puedes Ya no puedes besarme más Tocarme más Tocarme más Una lágrima más Se me da Al pensar Que a mi lado Ya no estarás Una lágrima más Se me da Al pensar Que en mi cama Ya no estarás Ya no estarás No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé Quema arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama esté abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé Y emparrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama esté abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé Quema arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada La locura apasionada Del amor La locura apasionada Que he nacido para amarte Que he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Con tanto amor para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Música Si a pesar de la montaña La luna brilla en el valle Como no te pasa Como no habría brillar yo Si nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Se nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Se nacido para amarte Música Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Música Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele tu amor Reconocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amala ya Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Música Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amala ya Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no me pide a gritos de amala ya Gracias.